No, no hay viento, hay mucho calor, sí, yo la verdad que pensé que no. Nosotros tenemos nuestro termómetro que es nuestra hija, ella se levanta y te dice el servicio meteorológico dice que hoy va a ser tantos grados. Ah, la tía reclara. Claro, y vos decís, ah, está charlando. Bueno, y hoy me decía, porque habitualmente yo cuando suelo usar este tipo de suéter que tengo puesto ahora, no me pongo nada abajo y me dice Lucía, papá, ponete una yemera porque te va a hacer calor. ¿Qué sabés vos, hija? Bueno, me estoy asando, literal, porque está caliente. Si te quedás un ratito al sol, se pone caliente de verdad. Si andás dando vuelta por ahí alguna sombrita, zafa. Pero de alguna manera, si miramos aquí, por ejemplo, hay un poquito de sombra, estamos en este momento en el Solar de la Fe, plaza que está ubicado en el barrio hospital, porque nosotros hemos intentado o estábamos intentando ver cómo es el funcionamiento de una feria americana, por ejemplo. Tan de moda. Claro, y nos damos que hay una particularmente que se lleva adelante en esta zona, en este sector que sería la zona este de la ciudad capital, y hay, digamos, de alguna manera un responsable o un coordinador, como le quieran llamar, que es Rubén Córdoba, quien se suma con nosotros, gentilmente, también a participar de esta charla. Le agradecemos a Rubén, por supuesto, porque, bueno, lo trajimos un ratito hasta aquí. Esto, en un día sábado, se ve colmado de carpas, bueno, de yopa y todo lo demás, pero eso se lo vamos a consultar a Rubén primero. Rubén, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bueno, Rubén, contanos, ¿cómo es el funcionamiento de la feria americana? Bueno, acá se trabaja con un tema muy indipresente para mucha gente. Acá viene muchísima gente que viene de ropa usada, calzado, todo lo que sea usado en buenas condiciones para el uso de otras personas. tenés de perfumería, cosas de plástico para los niños, para la escuela, ropa, calzado, lo que busques, todo usado y alguna prenda, o sea, como lo que es la ropa interior, todo eso, que es nuevo. Bien. ¿Cuáles son las condiciones para participar de esta feria, por ejemplo? Bien, hablan conmigo, yo les doy un lugar a la gente del municipio que es la que lleva un control por vista de la gente que se vive todos los sábados, porque todos los santos sábados viene cualquier cantidad de gente a pedir un lugarcito, porque desgraciadamente con el tema este de que tanta gente queda sin trabajo, buscan cómo ganarse un peso. Y bueno, se le da un lugar siempre y cuando cumplan la regla de la feria, que es principalmente la cosa usada, pero en buena condición. Bien. ¿El desarrollo de la feria? ¿Desde qué horario hasta qué horario? De 9 de la mañana a 19 horas. Ahora en invierno. Ya en verano ya se estira un poquito más. Bien. Chicas, si ustedes tienen alguna consulta, Rubén las está escuchando, ¿eh? Dale. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo estás tú? Rubén, ¿qué están viendo con respecto también a los precios? Uno tiene la idea de que una feria americana, por supuesto, va a ir y va a encontrar, por ende va, alternativas en cuanto a los costos, ¿no? Ya sea la ropa, la zapatilla, como decías vos. Los precios, siempre intentamos mantenerlo muy por debajo de lo que es el precio actual de la ropa. O sea, un par de calzados te pueden ir a salir 3.000, 4.000 pesos en buenas condiciones. Yo puedo encontrar de los 1.000 pesos a, qué sé yo, 2.000, 3.000 pesos, pero nunca más de eso. Es muy poco la diferencia que hay de un puesto y otro, pues siempre intentamos mantenernos todos en un mismo nivel para que la gente pueda acceder. Más que nada la gente le pide varios niños, todo eso. Que van a acceder a los otros. Rubén, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Bien, bien, Maya lo saluda. Me preguntaba, ¿cómo hace la gente para participar o para ser parte de esa feria? Pues vienen, yo le, con otro coordinador que tenemos acá, le damos un lugar y ya para que ellos puedan hacer la feria. Bueno, pues viene el municipio y le hace una boletita que es de 1.440 pesos para que puedan seguir participando. Bien, ¿y tienen que ir cada cuánto? Bueno, todos los sábados. Todos los sábados. Exactamente. Bien. La gente se acerca, Rubén, digo, seguro que hay interés de, bueno, de buscar alternativas. ¿Ves más gente este último tiempo? ¿Cómo ves el movimiento? O sea, viene muchísima gente en busca, viste, más que nada para sopas para niños o la del hombre, más que nada para sopas de trabajo. Pero, o sea, esta es una feria, digamos, le chisca. La comparación de lo que son el Parque de la Juventud o atrás de Chango Mac, que son ferias mucho más grandes y tienen mucha más variedad. Pero acá somos casi 50 puestos y, gracias a Dios, la gente viene. Y no porque necesidad para ellos. Claro. Y en cuanto a los medios de pago que utilizan los feriantes, ¿eso cómo se manejan o es de manera individual? Ese es, o sea, cada uno cobra sus cosas y para lo que es el permiso municipal que hacen una boletita que va a ir a pagar en el Zoom toda la semana. Claro. ¿Qué es lo que más busca la gente, Rubén? ¿Qué perciben ustedes? Sábados, ropa. Porque, graciamente, el laburante, graciamente, no tiene para ir al centro y decir, bueno, me compro un pantalón y sale 50 mil pesos. Entonces, ¿permiten que vendan ropa nueva o solo el criterio es usado? Bueno, lo que era ropa interior, eso nuevo, sábanas y blanco, que también eso no lo puede vender usado porque, graciamente, la cantidad de virus y cosas que andan volando, no se puede vender eso usado. Pero ya en lo que es lo demás, ropa en buenas condiciones, limpia y desinfestada. ¿Sólo es venta, Rubén, o hay modalidades a la vieja usanza de trueque? También se hace trueque. Tiene mucha gente que quiere hacer trueque y se hace, o sea, hay mucha feriante que hace un trueque. Bien, genial. Bueno, ahí está. Entonces, una opción más para, como vos decías, vender y también ir a comprar. En definitiva, poder cuidar un poco más el bolsillo, ¿no? No, es que, graciamente, como está la situación, es muchísima la gente que viene buscando ropa o buscando calzado que den uso porque, graciamente, no pueden acceder de otra forma. Igual no sé qué percibís, Rubén, de hace un tiempo, ya bastante, ¿no? Se puso un poco más de moda, diría yo, pero en realidad tiene que ver también, me parece, con una conciencia de esta moda circular, ¿no? Es decir, bueno, no voy a, más allá de la imposibilidad concreta de lo económico que es real, como que hay más conciencia de la gente de decir, no voy a comprar, o sea, voy a bajar un poco también el consumo, todo usado, todo nuevo, cinco pares zapatillas, cuatro camperas. Hay gente que antes lo podía hacer, pero ahora me parece que para todo es por igual que cuesta muchísimo. O sea, acá tenés muy buena ropa, muy buen calzado y a precios accesibles. Está bien. Da para ir, entonces. Bueno, genial ahí. Gracias, Rubén. No, por favor, a usted. Rafa. Bueno, le agradecemos a Rubén, que gentilmente nos cedió estos minutos. La feria americana del parque, o la soleta solar de la fe, todos los sábados, desde las nueve hasta las diecinueve horas, en este horario de invierno. Supongo que en el verano ha de modificarse, porque no lo veo a los feriantes a las tres de la tarde en esta zona. ¿También está? Ah, también está. ¿Y el verano qué horario suele tener? De nueve a veintiuno. Ah, de nueve a veintiuno. Se extiende el verano, claro, obviamente aprovechando también las bondades del clima. ¿El Rafa? El parque solar de la fe, sí. ¿Específicamente en qué lugar está? ¿Alguna intersección? Madre Teresa de Calcuta y la vieja Yuta, que sería el caso de la Olta, ¿no? En la calle Olta, se conoce. ¿Penio Olta? Sí, ¿no? Olta, Vinchina. Exacto. Entre Olta, Vinchina, 24 de septiembre. Sería media cuadra del hospital Veraballo, para decirlo. Y si miramos para el otro lado, está ahí a poquitos metros, el famoso, digamos, el sector de San Nicolás, el portal de San Nicolás, que le conocen aquí en el hospital. Y, bueno, toda esta zona. También hay que decir que es un lugar estratégico. Habida cuenta que a los costados, un poquito más allá, hay muchos, digamos, estos comercios que tienen tipo ferias persas, que tienen muchísimo material, pero, aún así, el resultado de la feria americana ha dado su fruto, por cuanto, bueno, se sostiene, ¿no?, en el tiempo aquí, en este sector, reitero, de la Plaza Solar de la Fe. Genial. Bueno, ya está. Sábados de 9 a 19, por lo menos ese es el horario de verano, y después, en invierno, capaz se extiende un poquito más. ¿Es la única feria, Rafa? Rubén, ¿sabrá si es la única feria o tienen sucursales de ferias americanas? No, hay otra feria. Hay una función en el Parque de las Juventudes, que también en los días sábados, que ustedes lo pueden apreciar por el costado de Carlos Saúl Menem, por ejemplo, que va en cercanía de la zona donde están ubicadas las paradas de los colectivos, hacia atrás sería, más o menos, ahí donde mayormente se suele ver, y después de la del... El Parque de la Ciudad. El Parque de la Ciudad también hay otro, me dice Rubén. Atrás de Chango Más. Atrás de Chango Más también hay otro, que es la zona esa, justamente, que mencionábamos. La de las Juventudes. Exactamente. Genial. Buenísimo. Pero además hay otras que ya son de más de índole, digamos, de los emprendedores, que hay una que funciona por la calle Corrientes, y hay otra feria americana que en realidad, además, también una cuestión de venta en la zona del barrio 12 de junio, por lo menos en la información que nosotros fuimos manejando, respecto de estas ferias americanas, que, bueno, en este caso en particular, tienen que contar con la autorización del municipio capitalino, deben abonar 1.440 pesos a modo de impuesto, si se quiere, que se abona en rentas, que está ubicado ahí en el, como bien decía Rubén, en el Salón de Usos Múltiples por la calle San Nicolás de Valle. Genial. Buenísimo. En el famoso Zoom municipal. Claro, en el Zoom municipal. Gracias, Rafa. Que ya no hay más Zoom, que ya uno se quedó en el tiempo, pero bueno, ahora ya es el Teatro de la Ciudad, los amigos de Radio Municipal, y ahí en la zona esa de la calle de San Nicolás de Valle, ahí está la oficina propiamente de Rentas Municipal, donde se abona esta tasa, que les permite a los feriantes estar los días sábados. Reiteramos, 1.440 pesos es la módica suma que deben abonar para poder tener su lugar, al menos aquí en este sector del solar de la fe. Y ha ganado el lugar. Y ha ganado el lugar. Igual el lugar siempre hay. Lo que sobra es la voluntad de acomodarse, me decía Rubén, antes de empezar la noche. Ahí se acomodan un poco, genial. Gracias, Rafa. Hasta luego.